Hasta el emprendimiento Mapuche Millaray de Norma Huentén en Piedra Alta se trasladó el alcalde Juan Payafil junto a una comitiva para presenciar el lanzamiento de la nueva colección de pilguas 2018. A la actividad asistieron representantes de las comunas de Tortén, Tedoroshnit, Gobierno de Regional e INDAP, resaltando la asociatividad y la unión que hay en torno a este producto. Poner en valor una tradición que se está dando en la zona que es la pilgua, hecha de un material que se llama chupón y en esto ella sintetiza toda una tradición de poder soñar que una oportunidad para los emprendedores del mundo campesino, donde ella ha sido capaz de transformar un vegetal en las hermosuras que están acá y que se reflejan en esta feria. También acá hay un desafío y muestra una oportunidad a la comunidad y a sus alrededores de cómo se puede trabajar colaborativamente, generando no solo oportunidades de empleo, sino también un espacio de colaboración en el aprendizaje. Acá nos han facilitado los diferentes saberes, hay personas que se han ido sumando y hoy día están convocados de las diferentes comunas precisamente a conocer este trabajo en red. Yo creo que la comunidad en general encuentra acá en Piedra Alta un espacio de una experiencia que habla de las economías solidarias. En el hito realizado se hizo una historia sobre el rol de la pilgua en la sociedad, en donde expuso el alcalde Payafil explicando el auge y caída de la pilgua tras la llegada del plástico y su nuevo despertar con la retirada de las bolsas plásticas. Tenemos varias familias trabajando en esto acá. Lo que me preocupa es la materia prima, porque el chupón ya no es tan abundante como antes y a medida que se vayan haciendo pedidos, yo creo que cada vez va a ser más creciente, porque hoy día se está eliminando el plástico y por lo tanto una de las alternativas es la fibra vegetal y el tema, digamos, de las pilguas. Entonces, eso puede atraer una gran demanda y en un momento no se puede responder por la falta de materia prima. Es lo que se hacía antes. Yo recordaba acá cuando me tocó hablar que antes, por ahí por los años 60, entre los 60 y 70, se vendía mucha pilgua, porque era una forma de tener ingreso para poder comprar las cosas que no se producían acá en la zona y producto del plástico después se fue desapareciendo. Ahora viene al revés. O sea, se va desapareciendo el plástico y vuelven las pilguas, la fibra vegetal y todo lo que no es en base a plástico. Entonces, por eso hay que irse preparando y lo otro es que la gente también está haciendo más conciencia para el cuidado del medio ambiente. Así que quiero felicitar al grupo que está trabajando acá, también a la señora Norma, que ella siempre tiene su gastronomía bien reconocida, con muchas visitas de personas, pero ella lo que hace es como un centro, a través de su gastronomía también, incorpora productos agrícolas de otros microempresarios, agricultores, artesanos, en el caso de las pilguas, los tejidos, las conservas. Así que yo creo que ese es un buen trabajo y un ejemplo a seguir, porque hay que tener un buen emprendimiento, pero alrededor de ese emprendimiento también giran otros rubros y que a veces son complementarios. También se abordaron las técnicas de comercialización del producto y los nexos con otras instituciones y emprendedores. Estamos hablando de diferentes diseños de pilguas que realizan o hacen las artesanas y artesanos de aquí, de la comunidad Oñiñoco, es decir, diferentes comunidades, pero sector Piedra Alta. Y también dar a conocer, y esa fue la que invitamos aquí al señor alcalde y diferentes autoridades, para que ellos presencien este trabajo que están realizando los artesanos aquí del sector de Piedra Alta. Donde ellos pudieron tener capacitación a través de Artesanía Chile con recursos del Ministerio de Trabajo. ¿Qué pretenden hacer con este producto? Bueno, con este producto, porque en este minuto Artesanía Chile está comprando este producto y también ya se realizó la rueda de negocio en Santiago, donde hay tres empresas más que se interesaron por este tipo de producto, donde ellos ya están comprando los productos, es decir, las artesanas están entregando en tres partes de sus productos. Así se le da el vamos a la temporada de verano en el sector de Piedra Alta con la nueva colección de pilguas que se les ofrece a los turistas. La policía logra tener productos de calidad, espandarizados. Un tremendo ejemplo para nosotros como común.